¿Qué ciudades están conectadas a esta obra? Y con quienes vamos a interactuar durante la mañana de hoy. Nuestro encuentro, este encuentro ha sido diseñado luego de la situación sobrevenida que estamos enfrentando, que estamos afrontando, caracterizada por hiperinflación, mega devaluación y aumento de salario. Como muchos de ustedes saben, hoy es 15 de septiembre del año 2018 y hace 60 años exactamente, el 15 de septiembre de 1958, se promulgó la Ley de Propiedad Horizontal. Eso significa que hoy por hoy nuestro instrumento jurídico fundamental, el que habla de los condominios, el que habla de la Junta de Condominios, está cumpliendo hoy 60 años. Y para celebrarlo, para conmemorarlo, teníamos el diseño de una serie de actividades. Llegó la megada de evaluación, llegó la hiperinflación, llegó el aumento de salario y aquí estamos, pues hablando de los temas que nos ocupan en este momento. Este encuentro tiene por objetivo lo siguiente. Vamos a abordar a primera hora de la mañana con el periodista especializado en la fuente económica, Omar Lugo. Con él vamos a entender a qué nos estamos enfrentando en este momento. Mega devaluación, hiperinflación y el caso del aumento del salario con el bono de alimentación. Después de esto, vamos a conocer cuáles son las recomendaciones que hace micondominio.com en medio de esta crisis, cuál es el plan, cuál es la propuesta que hacemos para afrontar esta circunstancia. Y a partir de ello, vamos a tener testimonios, vamos a tener mensajes, recomendaciones, porque el encuentro de hoy está destinado a ofrecer herramientas. Ya sabemos que estamos frente a un gravísimo problema. Ya sabemos que estamos en una situación económica sumamente compleja. solemos decir en las reuniones que estamos sosteniendo en diferentes ciudades del país, estamos muy mal en materia económica y vamos para peor. No hay ninguna perspectiva en el horizonte que nos hable de un mejor panorama económico. Así que la función de micondominio.com aquí hoy es decirle, bueno, preparémonos para la peor circunstancia que han vivido los condominios en Venezuela. Preparémonos para resistir, para sobrevivir y para sobreponernos a esta circunstancia. Vamos a ir analizando después algunas de las experiencias que ya algunos condominios han desarrollado en materia de trabajador residencial, empresas de seguridad, cuentas en dólares, manejo de criptomonedas y el uso de las nuevas tecnologías de aplicaciones que podamos instalar en nuestras comunidades que potencien los procesos de toma de decisiones. Si hay algo que tenemos que acelerar en este momento en los condominios en nuestro país, es la toma de decisiones, especialmente al momento de considerar presupuestos u ofertas de servicio. Todo lo que nos está llegando en este momento tiene 12, 24, 48 horas de duración. Entonces, cómo tomar una decisión con fundamento jurídico, con base legal, que si alguien se obtiene de pagar yo pueda darle el tratamiento demoroso, pero cómo tomar esa decisión con velocidad, sabiendo que la cultura de nosotros en los condominios es, bueno, vamos a hacer una reunión informativa, después hacemos una asamblea, bueno, en 15 días vamos a pasar la carta consulta, no sirve, no aplica en este momento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué aplicaciones tenemos? ¿Qué mecanismos hemos encontrado? También tenemos el dilema de qué hacer con la administración del condominio, cómo sostener el servicio de una buena empresa administradora. ¿Podremos hacerlo? Tendremos que tomar la decisión de transitar el camino, de tener un profesional más cercano que administre el condominio utilizando algún software, algún tipo de herramienta de acceso sencillo, también vamos a conversar de eso hoy, porque obviamente muchos de los condominios en Venezuela nos hemos planteado esa salida, nos hemos planteado esa posibilidad, incluso llegar al extremo de la autogestión en algunos casos. Medular en este encuentro de hoy es la relación del condominio con su trabajador residencial, con otro tipo de trabajadores que están, pero fundamentalmente nos interesa y nos ocupa, por supuesto, el trabajador residencial. Así que esa va a ser la dinámica de hoy, ese es el temario con el que vamos a contar durante la mañana de hoy. Ustedes van a escuchar aquí a diferentes personas, invitados, expertos, vamos a tener varios videos proyectados de personas de otras ciudades de Venezuela o de otros ámbitos que no pueden estar hoy aquí con nosotros, pero que se hacen presentes a través de las nuevas tecnologías para tener la mayor cantidad de información posible.